La idea fue generar una reunión, conocernos un poquito, conocerse entre ellos también, porque mucha gente preguntaba si ya sabíamos en qué ubicación estaba colocado cada uno como para conocer a sus vecinos y empezar a charlar con ellos. Y sobre todo, bajarles del Instituto de la Vivienda un lineamiento de cuáles son los requisitos a cumplir, cómo estaban las obras y cómo están ahora, y cuáles son los requisitos que deben cumplir de acá en adelante como para seguir manteniendo esa ubicación. Previamente a la escrituración, pero básicamente tenían que ver con lineamientos generales que tienen que mantener, la garantía que tiene la vivienda, como cualquier producto, el Instituto de la Vivienda entrega una vivienda con una garantía de un año, para mantener esa garantía no tienen que hacer modificaciones estructurales en la casa, así podrán hacer un paredón o agregar un garage, ampliar la vivienda por fuera, pero obviamente lo que no pueden es tirar abajo una pared interna. Bueno, para mantener esa garantía que les da el Instituto de la Vivienda, por supuesto el pago de la cuota es fundamental, si bien no se habló de montos todavía, si se les dijo que se les va a llegar la boleta cada 3 meses, que deben mantener el pago al día para no perder este subsidio que el Instituto de la Vivienda da. Y bueno, lineamientos generales básicamente como para ir bajando un poquito la ansiedad también de la gente. Más allá de esto que estás comentando, ¿los vecinos plantearon alguna otra inquietud puntual? Sí, básicamente tenían que ver con esto cuando surgió el tema de la garantía, bueno, tenían dudas sobre qué modificaciones podían hacer y qué no, o cuáles eran las viviendas que les iban a tocar. Nosotros ya tenemos unas 80 viviendas con número y ya sabemos a qué familia le toca, pero básicamente eran esas dudas, a ver qué podían hacer entre vecinos, qué podían empezar a hacer, si armar un paredón. También se les dio una charla informativa con Nana Girgan, que lo que hizo fue explicarle un poquito desde la municipalidad, qué tipo de árbol se le puede poner, se le entrega esa vivienda con un árbol y qué tipo de forestación deberían ponerle como para que el piquelado sea más verde de lo que está hoy en día. Pero sí, surgieron unas cuantas preguntitas que fueron evacuadas por nosotros, por los técnicos o por la gente que vino del Instituto de la Vivienda. Muchas dudas de las que surgieron tienen que ver con la fecha de entrega. Les recordamos que estaremos entregando a principios de diciembre las primeras 30 que ya están terminadas, quizás sean algunas más, que lo único que les faltaba era la conexión del gas. La idea es ir entregando a medida que se van terminando, pero que se quede tranquila la gente, que sea en esta etapa o sea en la última etapa, siempre hablamos de plazos muy cortos, con lo cual, si Dios quiere, estaremos terminando pronto todo el barrio en muy poquitos meses. Recordemos que se anotaron más de 2.500 familias, hoy lo hablábamos un poquito también con la gente del Instituto, la necesidad que sigue habiendo en el partido de la barría es fundamental la creación de nuevos proyectos de vivienda. Nosotros hemos presentado unos 4 o 5, pero la idea principal del Instituto de la Vivienda es terminar lo que se hizo para después comenzar nuevos, con lo cual, lo que nosotros presentamos sobre tierras municipales, obviamente, estará a la espera de la terminación de este barrio de Piquelado, del UOCRA, del Educadores, del Químico, cuando se terminen con estos proyectos que han iniciado hace tantos años, se comenzará uno nuevo. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver